Hola queridos niños, queridas niñas, espero que estén muy bien. Soy la profesora Paulina y hoy vamos a trabajar en la clase 39 de nuestro libro Leo I, tomo 2. Recuerda ver este video las veces que quieras y pausarlo todas las veces que necesites. Hoy vamos a leer independientemente y nos vamos a familiarizar con un amplio repertorio de literatura, en este caso la leyenda. Abre tu libro en la página 52. Sí, en la página 52. La actividad 1 no la vamos a hacer, vamos a ir directamente a la actividad número 2. ¿Recuerdas que en la clase anterior leímos una leyenda que se llamaba Los colores de la mariposa? ¿Cómo quedaron las mariposas al final de la leyenda? ¿Te acuerdas? Vamos a volver a leer esta hermosa leyenda. Recuerda que las leyendas son historias que quieren contar algo real, pero lo hace de manera fantástica, de manera inventada. En este caso lo que quiere contar esta leyenda es el por qué las mariposas tienen colores. En el origen del mundo, Dios creó las flores. Para hacerlas más hermosas, preparó muchas pinturas de diversos colores y las esparció sobre los pétalos de las flores con pinceles suaves. Trabajó todo el día y en la tarde se sintió cansado, así que dejó las pinturas a un lado para ir a descansar. Las mariposas se sintieron tristes porque sus alas estaban descoloridas. Después de las flores les tocaba a ellas ser pintadas y eso no ocurriría hasta la mañana siguiente. Pero las mariposas viven un día solamente, por eso se les llama flores de un día, y no podían esperar hasta el día siguiente. Las flores tuvieron una idea maravillosa. Invitaron a las mariposas a posarse un largo rato sobre sus pétalos para que sus alas se tiñeran de muchos colores, aprovechando que la pintura estaba fresca. Así lo hicieron las mariposas y en sus alas quedaron los colores de los pétalos, mezclados de distintas formas. Cuando las mariposas salieron volando, el sol iluminó su colorido y ellas se sintieron felices. Esta es una leyenda tradicional. Espero que hayas seguido la lectura con mi dedo. Perdón, con tu dedo, no con mi dedo, eso sería un poco difícil. Ahora, algunas preguntas para que compartas allí en tu casa. ¿Por qué a las mariposas se les llama más flores de un día? ¿Tú sabes eso? ¿Por qué se dirá que las mariposas son flores? ¿En qué se parecen a las flores? ¿Y por qué se dice que son de un día? ¿Cuánto tiempo puede vivir una mariposa en la realidad? Tomé este texto. Las mariposas se sintieron tristes porque sus alas estaban descoloridas. Y esa palabra descoloridas yo no sé bien su significado, así que la busqué en un diccionario. Y me encontré con la gran sorpresa que descolorido es un adjetivo. Quiere decir que ha perdido color. O quiere decir que está pálido, que ha perdido su color natural y es más claro o menos rosado de lo normal. Como esa mariposa que está ahí y esa que está ahí. Son descoloridas, han perdido su color. Entonces tú vas a marcar acá. ¿Cuál de estas tres palabras no? No significa lo mismo que descolorida. Aquí encontré algunas palabras que son similares a descoloridas. Pero piensa. ¿Pálida, brillante o transparente? Ahora vas a dibujar acá, con mucha dedicación, las mariposas al inicio de la leyenda y las mariposas al final de la leyenda. Te traigo este recordatorio de la leyenda. Recuerda que sus principales características son que cuenta hechos que fueron tal vez verdaderos. Exagera o deforma esos hechos debido a la imaginación popular. O sea, mi abuelito me lo contó a mí y después yo se lo voy a contar a mis nietos. Y ahí se va un poco cambiando la historia. Porque se transmite oralmente a lo largo de los años. Como yo les decía en los encuentros. Que mi abuelito me lo contaba a mí. Yo se lo voy a contar a mis nietos. Así como tú también le puedes preguntar a tus abuelos. Y después tú le vas a contar a tus nietos o a tus hijos. Y forma parte de la cultura de un pueblo. En la página 53 vamos a realizar algunos ejercicios de comprensión. Quiero ver si entendiste o no esta leyenda. ¿Quiénes se posaron sobre las flores? ¿Dios? ¿Unas abejas? ¿O las mariposas? ¿Qué tipo de texto es los colores de la mariposa y por qué? Hemos estado hablando durante esta clase. Es una... ¿Por qué? Y ahí tú tienes que poner por qué. ¿Por qué es este tipo de texto? Ya en la página 54 vamos a unir las acciones con el personaje que las realiza. Se ponen tristes porque no pueden esperar. Pinta a las flores de bellos colores. Dan una solución a las mariposas. Sigue tú. Se va a descansar. ¿Y quiénes se posan sobre las flores? Como sugerencia, únelo con distintos colores para no mezclar las líneas. Y aquí vamos a dibujar una mariposa. Vas a leer todos estos adjetivos que están aquí y tienes que dibujar la mariposa tal cual esta descripción. Por ejemplo, su cuerpo es delgado y café. Recuerda utilizar tus lápices de colores. Y tienes hasta el viernes 11 de septiembre para enviarme tu ticket de salida 39. ¿Cómo son las alas de las mariposas? Recuerda comenzar con mayúscula y terminar con punto. Finalmente, una auto-evaluación. Lees estas preguntas, lee estas preguntas y respondes sí o no. Sobre todo esta que está aquí. Nos vemos. Te mando un gran abrazo. Adiós.